A veces se gana, otras se pierde Tú le das la mano y te la muerde Luego dicen que ya no te entiende Pero casi nada me sorprende Ya soy rebelde A veces se gana, otras se pierde Tú le das la mano y te la muerde Luego dicen que ya no te entiende Pero casi nada me sorprende Ya soy rebelde A vos ella también me lo he puesto un par de veces La vida no es lo que parece No es todo el mundo que agradece Se va a mitad cuando llega intereses Aunque mañana me pese Todo el tiempo brego como un jefe Poniéndole a quien le hace falta Sin importancia en verdad se lo merece Hay un día en que uno amanece Coño en verdad yo tengo que ser malo Por lo que un día traicionaron Pero si brego así lo que me igualo Al falso lo que hay que soltarlo No es todo el mundo que tiene esa adema Yo también tengo pana que son de verdad Que no corren en ese sistema Activo pa' cualquier problema No na' más cuando tú te falacias A mí igual que te dé un consejo Pa' que tú no vayas a formar una desgracia Moca con el que te jucha Que después que te encharcas desuelta Mientras no haya gente muerta Todos van a ser parte de la vuelta A veces se gana, otras se pierde Tú le das la mano y te la muerde Luego dicen que ya no te entiende Pero casi nada me sorprende Ya soy rebelde A veces se gana, otras se pierde Tú le das la mano y te la muerde Luego dicen que ya no te entiende Pero casi nada me sorprende Ya soy rebelde A veces me da meta pena Que ya tratarlo ni vale la pena Todo el mundo tiene sus problemas Ponte pa' lo tuyo y deja to' esa adema La envidia mata Y las balas queman A veces siento que el mundo se me estrella Con todo se atropella No ponen la esposa, no sacan la huella Sin tener querella No importa el lenguaje que aquí se habla feria La vida más seria Aquí se madruga pa' poder comer, pa' poder comer Yo tengo un niñito que no puedo ver Hay que recoger Muchos no entienden el precio de la fama Como tu vida clama Nadie te quiere cuando tú te es mala Y cuando te busca todito reclaman A veces se gana, otras se pierde Tú le das la mano y te la muerde Luego dicen que ya no te entiende Pero casi nada me sorprende Ya soy rebelde A veces se gana, otras se pierde Tú le das la mano y te la muerde Luego dicen que ya no te entiende Pero casi nada me sorprende Ya soy rebelde Cuando ofrendan esa gente Es un corredero fero Lo primero que yo pienso, guau guau El mundo entero Tali, NC DRUM DRONES, LA MÚSICA Yaaaaaah Caica, caa El Rai, el Rai, del Norte Polpe Polpe Gracias.